¡Wow! Caminando por las calles de mi ciudad Quisiera comprarles lo que vea Ropa cara y buena para siempre mostrar Para que mi novia se mantenga y venga Sin tener un veinte sigo siendo igual Derrochando fuerte lo que venga Yo quisiera ser millonario tal vez Pa' poder gastar más lo que tenga Y venga, mira No me conformo así, soy más que otro Me sacrifico sin dudar Yo no paro de inventar No cambio ni que gane la lotería Yo no paro de inventar No cambio ni que gane la lotería Así me criaron, así yo nací No vengo con cosas que yo soy No cambio ni que gane la lotería Yo no trabajo por razones de ideología Yo no paro de inventar No cambio ni que gane la lotería Sin educación soy bueno para robar, soy ladrón No me toque en el que me toque lo que es mío No me toque lo que es mío Yo no voy a hacer Ni que gane la lotería Ni que gane la lotería Ni que gane la lotería Ay, preparado, niña Sí Eso es ¿Y le gusta el reguitón? ¿Le gusta? ¿Cómo es? Nah, nah Un poquito Sí Reguitón, reguitón Reguitón Salsa Sí Llego un momento pa' ponerla buena Prepárate que soy candela Te quema Ahora yo voy ¿Cómo? Ahora yo vengo Eso es Porque soy lo que soy Si así me criaron Así yo soy Ahora yo voy Anda, qué rico Ahora yo vengo Eso es Porque soy lo que soy Ay, yo soy así, mamita Ahora me voy Ahora yo voy Si me ponen cantando Ahora yo vengo Porque soy lo que soy Eso es Ey, qué rico Qué rico Ahora yo vengo Ahora yo vengo Eso es Porque soy lo que soy ¿Cómo es? Ah, mira Si no te cuadra Me voy con otra ¿Por qué? Porque soy el sueño De muchas otras Porque soy lo que soy No me llores Si no te cuadra Si no te cuadra Si no te cuadra Me voy con otra ¿Por qué? Porque soy el sueño De muchas otras Así nada más Porque soy lo que soy No me llores Es Lorona No me llores Es Lorona No me llores Baila Venezuela Eso Eso Si no te cuadra Me voy con otra Sí Porque soy el sueño De muchas otras Sí Porque soy lo que soy Sí No me llores Es Lorona 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 Si no te cuadras me vuelvo a otra Porque soy el sueño de muchas otras Porque soy lo que soy No me llores, llorona No me llores, llorona No me llores, llorona Si no te cuadras me vuelvo a otra Porque soy el sueño de muchas otras Porque soy lo que soy No me llores, llorona No me llores, no llorona No me llores, no llorona No me llores, no llorona Si no te cuagas, me voy a tomar Suena, 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 suena Suena, mamá Porque soy, porque soy No me llores, no llorona Muchas gracias, Venezuela Bueno Ahora viene una canción que se llama Ábreme la puerta